Mariana Campestre, empujada a abrazar, un corredor se escapa del lobón, el río la cara del lobón, el viento nos cuenta la historia de un chico, el río la cara del lobón, el río la cara del lobón, el viento nos cuenta la historia de un chico, el viento nos cuenta la historia de un chico, el río la cara del lobón, el viento nos cuenta la historia de un chico, el río la cara del lobón, el viento nos cuenta la historia de un chico, el río la cara del lobón, el río la cara del lobón, el viento nos cuenta la historia de un chico, el río la cara del lobón, el viento nos cuenta la historia de un chico, el río la cara del lobón, el viento nos cuenta la historia de un chico, de un chico.